Sí, en efecto, hemos tenido nosotros un accidente a las 1 y 20 de esta mañana, entra al sistema un llamado y de la cual interviene personal policial, más principalmente del destacamento parque industrial que es jurisdicción de hecho, en la cual un colectivo que venía de sur a norte y una moto que iba de norte, en el sentido contrario, bueno, fue una colisión frontal y a raíz de esa colisión, bueno, falleció esta persona. Bueno, obviamente las pericias dirán después qué es lo que pasó realmente, ¿no? Sí, ya las pericias criminalísticas intervinieron en el hecho, están evaluando estas situaciones, así que la fiscal dispuso el traslado a Salta del cuerpo para que hagan las autoboxias y se determine las causales del accidente, o sea, forma parte de la investigación que hace la fiscal. ¿No tuvo mucho tiempo cortada la ruta? Sí, estaban haciendo las pericias y eso demanda tiempo para no entorpecer y para no se borren los indicios que dejan en este accidente y para que la fiscal tenga la certeza para cuando tenga que hacer una, digamos, para que se vaya a juicio. Bueno, obviamente, bueno, están reconociendo el cuerpo, hay cosas como para decir de qué se trata, ¿no? Sí, la persona que sería víctima, sería mayor de edad, sería de cada la zona de Torsalito, pero todavía esas diligencias se están haciendo. Bueno, es lamentable, ¿no?, que los accidentes continúan a pesar de tantas campañas de prevención. Sí, bueno, todos generalmente son, la mayoría son errores humanos, ¿no? O sea, que también tuvimos la semana anterior en Cobo, también que fue, digamos, por alcance del accidente de C, también que estaba fallecida, ¿no?, la persona. Bueno, el conductor tenía casco, o sea, que el golpe fue tan fuerte que ni siquiera eso pudo salvarlo. Y sí, bueno, eso ya lo va a determinar, digamos, la justicia, ¿no?, para determinar cuáles fueron las causales, bueno, habría que ver, digamos, después se determinaría, digamos, las circunstancias que fehacientemente fueron dadas, ¿no?, en el lugar derecho. ¡Gracias!